¿Está llegando? ¿Qué estamos haciendo Guillermo acá? ¿Por qué la visita de la gobernadora? Vamos a mostrarle, estamos terminando las estaciones de bombeo y esta es la última que nos entregaron, la va a ver funcionando y bueno, pasa por pergamino a ver cómo termina, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta obra que es tan importante que nos va a permitir salir del viejo sistema de las bombas pibas que teníamos que instalar cada vez que teníamos problemas de inundación y bueno, la potencia es completamente distinta, la operación es completamente distinta y va a servir para que no tengamos ese problema de acumulación de agua que teníamos, bueno, en los distintos lugares donde se han ido colocando. Bueno, está esta acá en Alemi y Vizcayar, está la número 12 en el barrio 9 de Julio, la 3 en Anani y Máquintosh en el barrio 27 de Noviembre y la número 4 que va a funcionar en el puente del Bicentenario. Esto, bueno, tiene a pasar revista la gobernadora. Bueno, vamos que ahí llega. ¿Vecinos acá? Sí. ¿Esperando la gobernadora? Sí, en agradecimiento por la obra que ha hecho. Bueno, ¿dónde vivimos ustedes? En el barrio 9 de Julio. Da tranquilidad. Ya cuando comenzaron con la limpieza nomás, para nosotros fue una tranquilidad porque no podés dormir. Hemos tenido muchas inundaciones, no solamente dos grandes. Yo he tenido en mi casa de 15 centímetros, 30, 50, dos veces un metro ochenta. O sea, ¿cómo no voy a estar agradecida? Me da tranquilidad. Venimos puntualmente a agradecer las obras de las estaciones de bombeo. Una fue realizada en nuestro barrio y otra acá, donde estamos en estos momentos. Bien. ¿Usted se ha inundado también? Sí, sí, en dos oportunidades. En 1995 y en 2016. ¿Y ahora? El año pasado hubo una lluvia intensa que dio una semana, creo. Hubo, sí. Una lluvia importante, pero bueno, no hemos tenido problemas gracias a las obras que fueron efectuadas. Bueno, esperemos. Esperemos a la ganadora que se está probando. Gracias. Sí, gracias. Ellos son Los Ramírez. Y desde que tienen Fibra Logardes, el PINF, se pueden conectar a Internet todos juntos sin perder velocidad. Pero como los chismes corren más rápido que Internet, se enteraron todos y vinieron a conectarse. Los gamers, que convirtieron el lugar donde Jorge buscaba la paz, en el lugar para hacer la guerra. Las amigas de Sofi, que se instalaron y en media hora ya estalquearon a todos. Sí, a vos también, Gonza. Hola, WigionBas87. O las amigas de Patricia, que se pusieron a ver vuelos y organizaron las vacaciones hasta el 2034. Los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva Fibra Logardes, el PINF, cualquier familia puede ser como ellos. La Madrileña, un deleite de sabor en Avenida de Mayo e Italia. La Madrileña presenta este momento en 100% Pergamino, mañana de miércoles, 17 de julio de 2019. Lo va a ser de ustedes. Lo va a ser, ¿eh? Lo va a ser. ¿Cómo le gusta? Buen día, buen día. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visita la ciudad de Pergamino y junto al intendente de nuestra ciudad, Javier Martínez, recorre la estación de bombeo número 1. Ubicada en Intendente Vizcayart y Doctor Alem. Y ahí estuvimos. No nos dejan estar. Este es el personaje de Pergamino. Gracias, muchas gracias. Yo también, ¿eh? Yo cuando llueve y no se inundan, estoy mucho más tranquila. Lo que te adoro, lo que te adoro. ¿Cómo estamos? ¡Viva la boca! ¡Muy bien! ¿Puedes decir un agradecimiento? Pero sí, claro. ¿Qué es el barrio? Sí. Él a una cuadra y media, yo a media cuadra por allí. Ah. Bueno, el motivo acá viene el agradecimiento, el plantear inquietudes. No, yo vengo en cuestión de agradecimiento porque imagínate que tuvimos al intendente anterior, estuvo 14 años y para nosotros no hizo nada. Entonces, ahora vengo a agradecer la obra que nos hicieron fue en tres años y medio. ¿Qué han hecho? Esta gente lo que hizo fue ensanchar la cuenca del arroyo Pergamino, limpiarla, cosa que la ve anterior cuando cayeron 150 milímetros, no sufrimos ningún problema de inundación, que en otro momento lo hubiéramos tenido. Y ahora, elaborar las bombas estas que van a ser un alivio realmente porque cuando el arroyo crece, las compuertas se sellan y a nosotros nos inunda el agua de la ciudad que va. Bueno, ¿quién es mejor de ustedes, no? Para opinar porque saben y ustedes han vivido en carne propia todos los temas de la región. Hace más de 50 años que vivimos en la zona y te puedo asegurar que no podemos dormir de noche. Y con esto, es la primera vez que nos sentimos seguros. Si, bueno, el arroyo corre, no se estanca y está bien, faltan algunas otras mejoras. Pero por lo menos, ahora, tenemos la tranquilidad de poder dormir a la noche. Y no hay nada mejor que eso, de poder apoyar la cabeza de almohada con la tranquilidad de saber que si llueve mucho, por ahí no se va a desbordar el arroyo. Y desgraciadamente, los que nos sufrimos somos de calle General Paz para acá, de calle General Paz para allá. En el 2016, que nos inundamos para Navidad, yo para fin de año estaba llorando, mi mujer, y los otros estaban festejando. Así que lo único que ha perjudicado y que siempre nos calentamos, somos nosotros los que queremos que nos haga la hoja. Bueno, ¿mi nombre? Yo soy Enrique Biabati, vivo en calle Intendente Vizcayar, 71. Susana Cerminara y vivo en Alem, 14-16. La verdad que sí. Estoy feliz de venir a ver la cuarta bomba. Feliz de venir a ver la cuarta bomba. Y mirá que antes del fin de año arrancamos con la presa. Y con eso, no nos inundamos nunca más. Con la presa, sí que ya no nos inundamos más. Y arranca antes del fin de año y veníamos hablando con Javier. Es la única que nos falta. Después de la bomba, del terraplén, del ruido, que todo eso, lo único que nos pasa es la presa. Que como era más cara, tuvimos que pedir un crédito que fuera. Entonces por eso tardamos más. Pero aquí me da bien nada. ¿Acá? ¿Acá? Acá del otro lado salió. Vamos a saludar a los vecinos. Saludando. Gracias. Por acá primero les van a mostrar los planos. No, 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 no. Está bueno. ¿Cómo? Bueno. El presidente de la empresa quiere encontarnos algo en especial. Bueno, aquí. Para gente que no entiende. Esto es lo que está montado acá. O sea, acá lo que tenemos nosotros acá, cinco bombas en total. Pero ese loco más o menos son unos tres metros cúbicos por segundo. ¿Por segundo? ¿Tres metros? Tres metros cúbicos por segundo. Entonces, esto entra ahí un funcionamiento cuando el río está por encima del nivel ya del pavimento. Porque tiene compuertas que no permiten que no haya nada para nada. Claro. Entonces, una vez que también hay para aquí, que se llueve dentro de la ciudad, con esto se desalojamos siempre. Pero volvemos a desalojar a la vez. Y hace que no hay bordo. Claro, hace que lo hacemos siempre. ¿En la boca secundaria? Sí. Claro. Esto ya como está abierto, vamos a saber. Hizo un trabajo así como. Sí, el de las compuertas. El tragado. El tragado. El tragado. El Sánchez, la limpieza. El tragado, el Sánchez, la limpieza. Bueno, se hizo saber que ya no llega, digamos, al bordo, digamos. En el caso de la pavimento de todos. Claro, claro. Entonces, aprovechamos con esto. Lo que hacemos es, si tenemos llenadas las compuertas, desalojar el... Son cuatro como estas estaciones. Como esta estación que me van a mostrar, ya hay cuatro. Claro, hay dos como estas y dos que son la mitad. Y en realidad, que el carnal de agua no era necesario, en el caso de tantas bombas. Tantas bombas. Pero bueno, están funcionando, no lo pueden. No lo pueden. Bueno, felicitaciones. No voy a pasar el plano si no me voy a pasar eso por acá. María Eugenia por acá. Por acá. Estamos chicos trabajando, se vamos a saludar. No, no. Vení, marco. Estoy contento, Diego. La verdad, con la visita de la gobernadora, muy contento. Sí, amigo. Bárbaro. A ver, un fenómeno. Hasta ahora, sin palabras con la República, que es donde estamos los más damnificados, somos de la costa del Arroyo. Nos da una tranquilidad. Realmente, para decir, bueno, llueve y nos tenemos que salir con la fuerza, viste, al hombro continuamente. Como lo pasó ya en años anteriores. Decime, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan Domingo. ¿Trabajador acá? Yo soy obrero. Soy el que hice las cuatro excavaciones de la obra. Muy bien. Sabés que estás haciendo algo histórico para Pergamino, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y estoy agradecido en trabajar y poder hacer esta estación de hombro. Puse mi granito de arena. Y el trabajo que lo hice, lo hice con ganas. Con muchas ganas. Bueno, muy bien. Los vecinos deben gritar acá, ¿eh? Porque estás solucionando gran... Sí, muchos gritan cosas buenas, muchos gritan cosas malas. Hay que ver el lado positivo. Ahora lo que tiene que hacer el pergaminense, tiene que cuidarlo. ¿Entendés? Porque ya hicimos cuatro y de una ya le robaron un aparejo y le robaron lo que es el alambrado perimetral. Y esas cosas están malas. 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 Ahora llegaron las bombas. Ya, llegaron. Llegaron las bombas, por suerte. Bueno, gracias por lo que han hecho, por todos estos momentos donde tuvieron ahí al pie el cañón con la gente. Me alegro que ahora estén más protegidos en las bocas y que tengan que volver a trabajar así. Gracias, muchas gracias. Recorriendo y dando respuestas concretas a problemas de muchos años con Javier. Y es un orgullo, la verdad, ver ya la cuarta estación de bombeo terminada. Todas las estaciones de bombeo terminadas. ¿Socios? ¿Socios? Sí. ¿Tentamos? Gracias. Gracias a vos. Gracias por lo que haces. ¡Ay, sí! No las nombré. ¡Vamos por Dios! ¡Vamos! Y esta. ¡Presa, eh! ¡Sí, se, fue! ¡Sí, se, fue! ¡Sí, se, fue! ¡Sí, se, fue! ¿Cómo estás? Encantada. ¿Qué tal? Bien, Cayer. Bien, Cayer. Vamos a ver. Hola, Javi. ¿Qué es? Qué es amigo. Qué es amigo, ¿eh? Sí, amigo. Ay, qué es amigo. Ay, qué es amigo, madre. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es amigo? ¿Qué es amigo? ¿Cómo lo hago? Ay, qué bonito. ¿Qué es amigo? 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 ¿Cuándo voy a visitar y cuando venga la participación? Gracias por venir a saludar. Tenés que dar tiempo para venir a tomar. Gracias. Saludos por ti. No anuales. Gracias por todo. Ahí está. Ellos son Los Ramírez. Y desde que tienen Fibra Logar de Selpín, se pueden conectar a internet todos juntos sin perder velocidad. Pero como los chismes corren más rápido que internet, se enteraron todos y vinieron a conectarse. Los gamers, que convirtieron el lugar donde Jorge buscaba la paz en el lugar para hacer la guerra. Las amigas de Sofi, que se instalaron y en media hora ya estaltearon a todos. Sí, a vos también, Gonza. Hola, WigionBas87. O las amigas de Patricia, que se pusieron a ver vuelos y organizaron las vacaciones hasta el 2034. Los Ramírez son una familia generosa. Pero con la nueva Fibra Logar de Selpín, cualquier familia puede ser como ellos. Presenta este momento el 100% Pergamino. Laboratorio óptico Pablo E. Obrien. Avenida de Mayo 553. Todo cerca. Distribuyendo productos de calidad y marcas de prestigio. Envíos a domicilio sin cargo. Javier Ferreira, desde Termas. ¿Cómo ve Pergamino? ¿El debe y el haber? Bien. Yo creo que se hicieron muchas obras. Me parece que eso no se puede tapar con la mano. Digamos, como se dice, no se puede tapar el sol con una mano. Creo que Javier Martínez ha hecho una buena gestión. Yo creo que ha sido un buen administrador estos tres años y medio. Creo que tiene, como se dice, alrededor el famoso más papistas que el Papa, que a la gestión le han hecho mucho daño. Después, creo que hay una cuestión social que está en el haber. Nosotros hoy estamos festejando que se abrió un refugio para personas en situación de calle. Estamos festejando que hay gente que abre la compitería para darle café con leche, digamos, al que pasa frío en la calle. Unos cuantos de Pergamino, ¿no? Unos cuantos. Entre ellos Rita Loreto. Bueno, está mal que nombre a uno porque son muchos. Son muchísimos, son muchísimos. Y está buenísimo, y está buenísimo que lo civilicemos. Pero no solamente tenemos que mostrar a los héroes. También tenemos que reconocer que Batman existe porque está el guasón. Entonces, bueno, si está pasando eso, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuál es la deuda en ese sentido en Pergamino? Y yo, en la radio, ¿qué palco? La radio, el llamado a la radio, ¿para qué es? Pasame este tema de Polín, la radio está buenísima. Bueno, hoy el 60% de los mensajes que llegan son para pinchata, pintura, trabajo. Vos me podrás decir qué responsabilidad tiene el gobierno local con la macroeconomía, con lo que pasa a nivel nacional. Es verdad. Pero también creo que la generación de trabajo genuino en la ciudad de Pergamino es una materia pendiente. Quizás con el parque industrial, quizás ampliando ese parque industrial, no es una materia que yo maneje. Sí te puedo decir, creo que en Pergamino falta laburo y que esa es una cuenta pendiente. Sí tengo la sensación que el haber lo favorece a Javier Martínez. No lo dice Carlos del Valde, lo dice la gente. El común de la gente es que se ha encontrado a uno, hasta te dicen es otro Pergamino. Claro, la realidad de las obras está en la vista, no se puede desestimar de ninguna manera lo que ha hecho. Y muy posiblemente lo que hará. Todo depende, en Martínez, de la suerte que ha tenido hasta este momento que justamente su presencia y la de María Eugenia Vidal y también del presidente Macri en el actual gobierno le ha dado una mano a toda la ciudad. Sin ese apoyo, ese bingo que siempre hablamos, no se hubiera dado. Pero siempre hay falencias en esas situaciones. A veces, por allí en algunos programas, escucho a muchos muchachos adversarios, no enemigos, porque acá no hay enemigos en Pergamino, de Javier Martínez, y hablan de la situación económica. Claro, la situación económica no depende de Martínez, depende de lo que estén haciendo los muchachos que han fabricado este estilo de gobierno, esto que tiene realmente una serie de contradicciones. Hoy casualmente, estaba mirando, se dice que todo depende del dólar. Principalmente las tarifas. Observo en el diario de hoy que la NAFTA aumentó el 2,5% y en la última semana bajó el 5% del dólar. Son cosas incomprensibles. Esto le hace daño a Martínez. Evidentemente le hace daño, ¿por qué? Siempre le echamos la culpa que tenemos más cerca. De todos modos, Martínez, me da la sensación que dentro de la falencia, de las cosas que podía haber hecho, es arrimar un poco más de gente que tiene mucho que ver en esto de la política, porque son parte de la Argentina y todos tenemos que ver parte de la Argentina. A Martínez no lo veo mucho más cerca de lo que realmente la gente precisa en función de un auxilio, por lo menos la comprensión de la situación económica. Eso veo que se lo reclaman permanente los adversarios. O sea, es una materia pendiente que tiene hasta veces, le he preguntado, ¿por qué no pone un poco más de peronismo alrededor de él? Pero de los peronistas, en serio, no de los peronistas arribistas, como veo que están apareciendo ahora en Pergamino, muy cerca de Martínez. Eso no le hace bien al gobierno municipal, no le hace bien a Martínez. En una palabra, falta cierta sensibilidad que tienen los peronistas, porque los peronistas, a través de lo que fue Perón, siempre le ha dado la posibilidad a la gente, por lo menos, de tener una charla, de acercarse, de preguntarle, ¿qué te pasa? La obra está, es magnífica, es sensacional, hay que respetarla, inmaculada, porque va a quedar para toda la vida. Ese es el gran agradecimiento que cualquier bergaminense tiene que hacerle al intendente municipal. Pero cuidado con lo otro, no hay que descuidar lo otro, porque si no tiene suerte el gobierno de Martínez de sentirse apoyado otra vez por María Eugenia y por Mauricio, la cosa va a cambiar sustancialmente. Y muchas de las culpas que existen en el orden nacional le van a pasar como factura a Javier. Cuidado con este tema. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en Avenida Velesar Fiel 599, Pergamino. Acompañan a Radio Láser 89.1 al Martín Fierro Federal, Las Tres Bambinas y La Madrileña. Estamos en Termas de Río Hondo, sábado 6 de julio de 2019, a pocas horas de un nuevo Martín Fierro Federal, pero, ¿qué es este cartel? ¿A quién tenemos acá? Tristán Díaz Ocampo, un 100% bergaminense. Desde Termas de Río Hondo. ¡Gracias! 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 Mucho que nos dé suerte esta noche. Jalate que no vaya al casino, eso sí. No, yo no, no, no. Yo vengo a trabajar. Muchas gracias. ¿Te gustó, pues? Sí, señora, cómo no. ¿Y para qué vino acá? Con mucho gusto, ¿no? Ya se le ha empezado a cobrar. Están los otros de la veleda de enfrente, Pablo y Pacho. Pablo y Pacho. No tienen, encima son de Newell's. Y pueden desentrar todavía. No, yo, yo, yo. Yo tengo mamá central. Ah, bueno, estamos bien. De tráfico, ¿no? De tráfico. Y como Rosario Central y New Soul Boy. Claro, claro. Y como River Boca y como Independiente Racing. Es la misma que... Es casi. Y el señor es de tráfico. Así que tirás para central, por el negro a lo mejor. No, yo les comentaba que ustedes son de Rosario. Por eso tiraba, por eso que yo, para dar una comparación, de que era tráfico, el boy y Douglas High. Douglas High y el caso. Pero yo soy por sobre todas las cosas pergaminenses, para que sepan. Así que hoy ha venido mi amigo acá, Diego, de Pergamino, que conozco a su padre, conozco a su familia y vinieron a hacer una nota y yo encantado por el... Le conseguimos un remí nosotros. No me diga. Le conseguimos un remí. Bueno, ya saldamos la deuda. ¿Pero lo ganaron los tiles? No. ¡Ah! ¡No, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No, a ver! 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 Sácame una solo, sacame una solo para mi mamá. Dale, dale. Hasta preservativo si le pedís bien. ¿Qué recuerda de Tristán? ¿Alguna escena de película? Vino mi pueblo, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Sí? Vino mi pueblo en una confitería, sí. Es igual. Mirá. Es el troco. Escucha todo, él, ¿eh? Él escucha todo. Sí, es el troco. De Cruz Alta, Córdoba. Cruz Alta, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, conmigo. Adelante, señora. Si está bien así. Está de hermosa. Está bien. ¡Bárbaro! ¿Cómo? Gracias a ti. A ustedes. Un gusto a una de estas, ¿eh? Que lo pasen bien. Y así estoy todo el día. Todo el día. Y bueno, ¿pero qué querés que haga? ¿No has hecho las fotos? Sí, cómo no. Vení. Vení vos también. Vení vos también. Tantas veces que nos hizo reír. Ahora lo tenemos aquí. Bueno, muchas gracias, señora. Ahí estamos con el niño. Actorazo, actorazo, lo felicito. Gracias. Qué bien, actorazo, señora. Bueno, vamos a merendar donde están en Termas de Río Hondo. En Termas de Río Hondo vamos a tomar un tornadito, como lo hacíamos en el Tokio. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Bien. Un gusto. Digo. Y acá está Mari, que es la vendedora especial que tenemos. Esto va a salir en pergamino. Muy bien. No, muy bien. No, no, en serio. Ya me... Ella es la vendedora que tenemos nosotros acá. Es excelentísima persona. ¿Vos te gusta con azúcar o con azúcar? Ah, bueno. Te pregunto, Tristán. Decime. ¿Uno o dos? Dos. ¿No vimos Mar del Plata? ¿Cuántas temporadas? Sí, sí. Y la gente, y la gente, y la gente. Ya tenés 83 pilulos. 82. Bueno, ya te sumé uno. No, no te adelanté a los acontecimientos. Tenés 82. Yo el 27 de octubre voy a cumplir, por sorpresa. Sí, lo vamos a festejar en pergamino. Si Dios quiere. Yo con Jorge Cuartango, que te manda mucho cariño. Jorge, un abrazo para vos. Seguro que vas a ver esto. Te digo una cosa. No te quisiste venir, ¿eh? Porque vos me dijiste, me amagaste que voy a ir y que voy a ir. Al final el que vino fue el dieguito. Sí, en termas. En termas, ahí vivo. Noche de teatro y noche de martifierro. Noche de teatro y noche de martifierro. Así que fijate lo que va a ver. Y te perdiste todo eso que lo vas a ver allá en Los Pagos. No, hubieras venido. Te hubieras tomado, bueno, con amor te hubieras venido. No para la gente de querer sacarse una foto y de saludarte. Sí. No te cansás, al contrario. ¿Te llena de pila la gente? Me llena de pila. Me llena de agradecimiento a ellos por el hecho de pedirme una foto. No es el caso de querer sacarse una foto. Yo te digo que uno tiene que ser agradecido en la vida por lo que le tocó vivir. Porque yo conozco las buenas, las regular y las peores. Pero ya ha venido como para que me retire. Si me quiero retirar, me puedo retirar ya. Pero no puedo dejar colgada a esta gente que están. Sergio Maceli se comprometió conmigo y le he dado trabajo a mi hijo Federico, que está allá. ¿El disco también? Sí, está la guitarra. Vamos a merender y después seguimos hablando. Vamos, sí. ¿Eh? Vale. Bueno, y acá está el hijo de Tristán, Federico Díaz Ocampo. Y con el hijo de Tristán te faltó. Estamos en vivo acá en Terma de Río Hondo, espectacular, con la gran revista de Terma, es muy contento. Bueno, haciendo teatro con el viejo. Haciendo otra vez, pero esta vez arriba del escenario con ella. Ya hace mucho que no trabajo. ¿Qué se siente estar con él? ¿Te da ubicaciones, te muestra el oficio? Sí, en realidad siempre. Es como que siempre se aprende acá. Pero esta vez es como que el que maneja la batuta alrededor del escenario soy yo. Tanto tiempo haber aprendido de ellos, de todo lo que hicieron. No, bueno, confía, no, poder confiar en que haga toda la parte de Stead Manager de atrás, de lo que son micrófonos, toda la parte de que estoy organizada. Te escucha, ¿eh? Sí, me escucha, estoy con él todo el tiempo, aparte de mi cuadro que hago, estoy con él todo el tiempo. Bueno, es una experiencia tremenda. Dirigirlo de alguna manera a tu viejo. Él sí, la verdad es que sí, a él, a Diana Irma, que son dos grandes del espectáculo, de la revista. Así que muy contento. Él tiene 82 años, es muy lindo, es muy emocionante. Compartir el escenario, aparte ya creo que dentro... No sé, porque me dicen me voy a retirar, después no se la retira. Sí, pero hace años que estamos. Sí, 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 está como los jugadores de fútbol, dicen nos vamos a retirar y después no se retiran. Y arriba de las tablas, ¿qué haces? Ah, no sé, que vengan a verlo. A ver si lo presentamos a Pergamino esto, ¿eh? Olvidate, por supuesto, y vamos a hacer show allá también. Dale, chau. Le agradecemos a toda la gente, saluda a todos a Pergamino, que los amo. Yo soy distinto, pero vos crees que yo soy de Vegano. Parezco de Vegano, pero soy distinto. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Estás esperando para la foto? Sí. Muy bien. ¿Estás esperando para la foto? Muy bien. ¿Quién es? ¿Cómo te va? Yo me quiero sacar una foto. Sí, cómo no, acá está señora, con qué gusto. Uy, guarda al lado. Pica, pica, no la era. Disculpa. No, no la disculpo a nada. ¿Qué pasa? 82 años. Carlos Luján va a cumplir 80 en agosto. Carlos Luján tiene 81 y va a cumplir en agosto 82 años. Muy bien. No, no, tiene 79. Ah, 79. Ya te estoy agregando. Cumplís. 79 cumplís 80. Bueno, yo te quiero decir, Luján, que yo tengo 82 y el 27 de octubre cumplo 83. Eso es del 36, 27 de octubre del 36. Si alguien quiere regalarme algo, que se lo dé una familia del Valle, que después me lo van a dar a mí y yo me lo llevo como sea. Cuando vaya a mi camino. Vamos, quedamos ahí. No sentís cansancio para nada. Nada, pero además... Querés seguir y seguir y seguir. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Hay algún secreto? No. Es sentir lo que hago, la emoción de lo que hago. Lo hago con convencimiento propio. Yo ahora, dentro de un rato, tengo que irme para el teatro para comenzar. Ojo, yo no tomo ninguna pastilla rara ni nada. Lo que me da el médico. A mí me da tal medicación, tal la tomo. Yo estoy anticoagulado, porque tomo una coagulante, anticoagulante, que tengo que tomar todas las pastillas. Si supiera lo que sale, el 28 pastillas. Salen 3, 4, 4, 5. No te llega el mes. Sí, ¿qué estás golpeando? Maestro. Ya cerré la escuela. ¿Qué va a comprar? ¿Va a ganar con usted? Ah, mucho más. ¿Cómo andó usted? Sí. La gente se mete, no pude permiso. ¿Está bien? Sí, bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Ahí está. Está bien. Está bien. Ahí está. Está bien. No hay secreto, pasión por lo que uno hace Eso es todo Yo diría que enfermo estaba arriba del escenario haciendo reír a la gente Para mí es un don divino de Dios Yo creo mucho Y a Él le rezo Cuando me acuesto y cuando me levanto Cuando me acuesto, rezo Gracias por el día de vivir Y cuando me levanto, gracias por el día en que voy a vivir ¿Seguís sintiendo eso lindo cuando escuchás la risa de la gente? Sí, ¿cómo no vas a escuchar esa risa? Esa risa, el aplauso Esperás la carcajada Yo la espero, yo mando fruta y sé dónde va a venir Y viene, y viene, y viene, y viene Y se ríen, y se ríen, y se ríen, y pasa Y un aplauso y otro aplauso Y otro aplauso Yo soy un agradecido a la vida A lo que me tocó vivir Y lo hago con mucho cariño lo que hago Porque no soy aquellos que van a trabajar al teatro Con la modorra, no Yo, cada chiste que hago, lo hago sintiéndolo Y que la gente se ríe Hay gente que se ríe en un lado Y hay gente que se ríe en otro Pero siempre uno va Llevando el tiempo de las cosas Para ver dónde poder darle la cachetada Si bien se dice una rutina cada noche distinta Totalmente distinta Totalmente se ríen en un lado Otro se ríen en otro lado Otro en otro lado Y al final vienen aplausos acá O no vienen ningún aplauso Y en el final aplauden todo Yo te digo Esto es así Y yo me lo tomo como que es así Y así lo hago Con todo cariño hago No voy a ganar el peso arriba del escenario Tirando una de taquitos Porque una cena Yo soy el piola Soy el pícaro No De pícaro no Directamente como se hacen las cosas Laburando Como haces vos Para llevar a tu querido pergamino Y a mi querido pergamino Una nota para que la vean todos En este momento seguro que cuando la pasas Te la van a ver Y entonces ahí está la nota Que trae él Que trae Diego Diego del Valle No sé si saben ni lo conocen Bueno, que siento todo Mucha tarde Abrando Tristán Díaz Ocampo Un 100% pergaminense Con sus 82 años Sigue haciendo teatro En este caso Temporada de invierno En termas de Río Hondo Incansable trabajador Tristán no para Tristán sigue haciendo Lo que más le gusta Lo que mejor sabe hacer Y sigue atendiendo Uno por uno A todos aquellos que se acercan Gente de todo el país Que quiere tener una foto con él O simplemente una charla Un recuerdo En 100% pergamino Pasó una vez más Nuestro querido amigo Puloy Tristán Díaz Ocampo Ellos son Los Ramírez Y desde que tienen fibra Logar de Selpim Se pueden conectar Internet todos juntos Sin perder velocidad Pero como los chismes Corren más rápido que Internet Se enteraron todos Y vinieron a conectarse Los gamers Que convirtieron el lugar Donde Jorge ubicaba La paz En el lugar para hacer la guerra Las amigas de Sofi Que se instalaron Y en media hora Ya estalquearon a todos Sí, a vos también, Gonza Hola, William Bajo 87 O las amigas de Patricia Que se pusieron a ver vuelos Y organizaron las vacaciones Hasta el 2034 Los Ramírez Son una familia generosa Pero con la nueva fibra Logar de Selpim Cualquier familia Puede ser como ellos